¿Qué es el plan de cooperación al desarrollo? Hemos hecho frente a la evaluación del tercer plan de cooperación al desarrollo. Hemos puesto las bases para la confección del cuarto plan y todo esto ha sido en base a un proceso participativo intramuros, en el que han participado diferentes áreas municipales del propio ayuntamiento y extramuros del ayuntamiento, con diferentes entidades, tales como organismos supramunicipales como el Fondo Vasco de Cooperación al Desarrollo, el propio Gobierno Vasco, otros ayuntamientos, incluso de la comunidad autónoma y del Estado, y también otros organismos tales como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación al desarrollo, o incluso sindicatos, el mundo académico, etc. Con lo cual consideramos que esto ha sido un salto cualitativo en el planeamiento del ámbito de la cooperación en nuestro ayuntamiento.